Hola amigos, ¿cómo están? Por fin un nuevo video. El día de hoy les voy a hacer la review de Barbie como Rapunzel. En lo personal, una de mis Barbies favoritas de las tres primeras películas. Ya saben que son las típicas películas clásicas de Casca 9, de Rapunzel y el agua de los cisnes. Pero bueno, por aquí tenemos a Rapunzel, lo cual se me hace preciosa y divina. Este, vamos a mover un poquito a Rapunzel y les voy a hacer el review de la caja. Bueno, nos podemos dar cuenta que la caja pues está bastante, bueno, está un poquito maltratada. Aquí dice Barbie como Rapunzel, haz que su cabello crezca, al igual Rapunzel y todo eso, con el símbolo del cepillo musical. A un costado no tienen imágenes así tal cual, más que a Katrina, a Melody, creo, y a Lorena, o algo así. Y a Estefan, el mini príncipe, que sería, vendría siendo la princesa, el ángel, el príncipe y la princesita de Pavo Real, creo. Por este lado pues no tiene nada más que detalle en morado, con grabado en dorado y flores. En el fondo de la muñeca, pues viene la torre encantada y el castillo del príncipe Estefan. No hay mucha, pues, de ese. Bueno, sí, la verdad está muy bien hecho el diseño. Dice Barbie Rapunzel. Y por atrás podemos ver una ilustración mucho más grande de la colección completa. Podemos ver a Rapunzel con el príncipe Estefan y los tres, bueno, las tres Killys con Tommy en muñeca. La carroza junto con Botticelli, creo que se llama. Viene pues una pequeña historia que hice hace muchos años. Vivió una bella doncella llamada Rapunzel. Shalala, Shalala, vivió feliz por siempre y todo eso. Aquí hay una pequeña niña muy feliz jugando con Rapunzel. Es que el cabello de Rapunzel crezca y añade la extensión. Viene pues el DVD, que de hecho me encanta este imagen porque es la fotito de la muñeca en el DVD. Viene Penelope el dragón, la torre encantada, la muñeca mi tamaño y el fashion pack. Solamente tengo al príncipe Estefan, a Rapunzel en caja y a Penelope. Pero eso ya luego los mostraré. Igual para añadir a este video, tengo también mi Rapunzel en su caja. Muy bonito y todo. Y esta tiene este sticker. Es la única gran diferencia que tiene. Y pues ya para que lo chequen también, pues aquí está el príncipe Estefan también. En su empaque. Pero pues ahorita estamos... Bueno, ahorita la importante es Rapunzel. Así es que bueno, antes de empezar con Rapunzel, tiene las instrucciones. Que viene con estos cartoncitos que se ponen en la máscara que trae la muñeca. Estas son las instrucciones. No hay pues mucha ciencia solo de cómo poner la extensión. Los clips. Cómo hacer el cabello un poco más corto. Cepillar y el cepillo musical y todo eso. Y bueno, tengo otras instrucciones. O sea, en sí, tengo dos instrucciones de la muñeca. Pero bueno, estas son como innecesarias. Y viene un calendario del mes de... Bueno, del año de Barbie del 2002. Abriéndolo podemos ver que viene Barbie Pound Beach. Bueno, vamos a abrirlo de esta parte. Barbie Pound Beach. Barbie Decora Tus Uñas. Joyas Mágicas. Mascotas Divertidas. Sueños Luminosos. Y Super Modelo. Obtén un paraguas de Enero. Creo que esta muñeca salió en la temporada de Enero. O Diciembre. Y Barbie Secretos de Belleza. Barbie Visita el Parque. Barbie Guardarropa Fantástico. Barbie Moda Mariposa. Barbie Rapunzel. Y Maestra de Arte. Y pues bueno, lo de un regalo. Y esto tiene... En este caso, esto es... Esta cosa. Poyetito. Tiene los clips. Bueno, los cartoncitos del antifaz. Como accesorio de Rapunzel. Tiene su cepillo musical. Que es color rosa. Y que suena. Tiene... Es rosa y tiene esto grabado con flores y muchas cositas. En la persona jamás cepillaría el pelo de mis muñecas con esto porque me desespera demasiado la música. Pero bueno, es un bonito detalle. Y tiene estos seis clips en forma de flores. Que pues son rosa, morado y azul. Los cuales no le voy a poner al pelo de mi muñeca porque soy muy especial con eso. Pero bueno. Y ahora sí, pasando a la bellísima muñeca. La muñeca tiene una corona dorada en su cabeza. Su peinado es dos... Bueno, dos recogidos de esta forma. Y pues el cabello en esta parte es parcialmente corto. No hay mucho... No hay mucho cabello en esta parte. Más que pues está rizado. Ah... Uy, tiene un pelo aquí. Bueno. La parte grandiosa de la muñeca pues es este mechón bastante, bastante largo. Junto con otro accesorio que es la extensión. Este... La muñeca, bueno, para hacer como que esté magia divertida. Es de que este tiene este listón. Que tú lo jalas. Y el pelo de la muñeca se hace más chiquito. O sea, en general pues se hace más chiquito. No hay tanta diferencia. Y pues ya nomás lo vuelves a hacer más largo. Para que el pelo vuelva al tamaño pues natural. Que tenía originalmente. Y vuelva pues a ser bastante, bastante, bastante largo. Pero bueno. Su maquillaje de ojo como podemos darnos cuenta. Pues es bastante tenue. O sea, tiene sombra color morado. Y bastante, bastante, muy, muy liviana. En color rosa. Con ojito de color morado. Y labios pues rosita. Aprechante. Aprechante. Su vestido es morado. Con la parte de arriba. Bueno, con las mangas en color rosa. Tornasol. De hecho se puede apreciar que se vea un poquito tornasol el morado con verde. Muy, muy bonito. La parte del pecho pues es de tres colores. Es morado principalmente con rosa. Y una flor aquí. Y un listón dorado. Tiene pues su máscara que no la he zafado del vestido. Pero pues tiene su máscara que es dorada. Y la falda pues es morada con mucho, mucho detalle en brillo. Con color en dorado. Con forma de flores. Junto a este tulle rosado con la tela rosita. Y los zapatos pues son rosa. Noventeros. Son de los noventeros. De los puntita. De los puntiagodos. Y así. O sea, creo que a la muñeca pues le da un toque muy, muy bonito. Entonces pues sí. O sea, creo que no hay mucha ciencia con esta muñeca. En lo personal es mi muñeca favorita. Como muchas quejas de todos aquellos coleccionistas de Barbie. No soy tan fan que solamente tenga un mechón largo. Y lo demás este corto. Creo que eso es algo muy innecesario para la muñeca de Rapunzel. Para una muñeca que se titula Rapunzel. Pero pues el concepto de la muñeca es bonito. No se me hace feo. La verdad la muñeca es muy, muy bonita. Me parece un modelo bastante bonito. Y así. Y además siento que de verdad luce mucho, mucho el morado de su vestido. Pero bueno. Hasta aquí la dejamos. Suscríbanse. Comenten. Ya saben pronto va a haber más videítos. Nos vemos en el próximo video. Muchos besos. Bye. No. 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 Gracias.